¿Esto qué es? Rodando A2-4 A2-4 Y sin A2 tomar 4 A2-4 A2-4 Perdón, pongo aquí el pie Andolzándolo Una, dos, tres Sí Una, dos, tres No Ok, rodando Cuando usted diga señor director Bueno A ver Sí, dale Sí, en calentas A2-4 Siga, siga, por favor Solo me mide Haz el movimiento, por favor Dame un rato Me preparo mentalmente, por favor ¿Verdad, tres? Repítelo en línea de que los muertos sudan Repítelo en línea Los muertos sudan, más que nadie ¿Qué asco? ¿Qué te gusta? No No, no pones Bueno, por algo que pongas a ustedes bolitos No, no pones tus cosas No 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 Por favor Por favor No 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 Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!